¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes, pues aquí nos encontramos nuevamente en la comunidad de Jaracuero Pues por aquí mis amigos vamos a hacer un pequeño video, aquí un spot Aquí en esta casa que se está llevando a cabo lo que es unos cumpleaños Ya por ahí están repartiendo lo que es la comida Por ahí los niños están ahora sí que en un trampolín inflable Y pues bien mis amigos, por ahí la gente está un poco ahí conviviendo Y vamos a pasar cámaras para la parte de adentro Para mostrarles un poquito de este día domingo aquí en Jaracuero De esta bonita fiesta de cumpleaños Pues bien mis amigos, acompáñenme en este video Y saludos por acá uno de ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te quiere decir? ¡Otra vez! ¿Saluda Gwen Min? ¡Saluda! ¡Esto es todo duro! ¡Hazte ves bonito... saludando! ¡Hazte ves todo... saludando! ¡De fiesta! ¡Todo es así bien chigo! ¡Está mi fiesta bonita! ¡Sí! ¡Está comiendo los tacos... ¡ Ну, la ruta! ¡Es genial! ¡Ay, llémate ahí! Sí, claro que sí Se les invito a todos los niños que nos acompañan Para que se vayan acercando Y vayan cantando las mañanitas Porque si no, no se les va a dar pastel Están lentidos No se les va a dar pastel 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 Muchas felicidades Muchas felicidades a la princesa Carmina Hoy cumple sus cinco añitos Deben de gritar Queremos pastel Si no, no se les va a dar niños Gracias Queremos pastel ¡Gracias!